... Saludos señoras y señores, muy buenos días, gracias por estar, acompañarnos y dejarse acompañar. Escaso cinco minutos para las siete de la mañana, estamos en directo desde El Socorro, en Guimar, en este caserío maravilloso en el que esperamos la visita, la llegada de Nuestra Señora del Socorro. En este día 7 de septiembre de 2023, una Virgen del Socorro que vendrá arropada por los miles de peregrinos que se dan cita precisamente ya en estos momentos en directo con todos nosotros y con la ceremonia que los convoca, la misa de peregrinos que comenzó a las seis de la mañana y que estamos justamente en este instante a punto de conocer de primera mano con nuestros compañeros Naomi Vera y José Marrero en Guimar, en San Pedro concretamente, donde se está celebrando esta misa, como les digo, de peregrinos. Una vez más estamos aquí cumpliendo con nuestra obligación de transmitirles, para los que no pueden estar, estamos nosotros. Para eso precisamente contamos además con la inestimable colaboración de mi querido y admirado amigo Manuel Acosta, sastre de profesión, pero sobre todo guimarero. Manuel, muy buenos días, gracias por estar aquí un año más. Buenos días y ha sido un placer volvernos a ver aquí. En nuestro punto de reunión. En nuestro punto. Con el aroma de la albahaca que purifica el ambiente. Para eso se ha hecho, sí. Bueno, pues Manuel estaremos hoy, como hemos estado en anteriores ocasiones, durante toda esta mañana. Vamos a hacer un primer bloque y un segundo con un pequeño parón en medio. Este primer bloque tiene como protagonistas, como les decía, los peregrinos que están en Guimar, en la zona alta. Para que nos entiendan, nosotros estamos muy cerquita del mar, justo al lado de esta ermita del socorro, que será la casa de la Virgen en las próximas horas. Una Virgen que está a punto de peregrinar hacia este lugar y justamente arropada por los peregrinos, que están ya en esa misa que comenzaba, como decía, a las seis de la mañana. No sé si tenemos ya disponible la primera conexión con nuestros compañeros. Pero está por un lado Naomi Vera y por otro lado José Marrero. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta casa y gracias por estar con nosotros en este día. Buenos días. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenos días. Estamos dentro de la parroquia de San Pedro. San Pedro, no ha terminado la misa de los peregrinos, que como bien decía, comenzaba a las seis de la mañana, pero aquí a las cinco ya había gente cogiendo su sitio, los sitios más cercanos a la Virgen. Una misa que está siendo presidida por don Bernardo Álvarez, obispo de la diócesis nivariense. Y ahora vamos a vivir uno de los momentos más especiales, el momento de la salida de la Virgen. Hay muchos peregrinos esperando aquí en la parroquia y también fuera el aroma albahaca, también está presente aquí, compañero. Sí, no, por favor. Cuando son las siete menos tres minutos de la mañana, queremos acercarnos también, gracias, José, a nuestra compañera Naomi Vera, que está por los alrededores. Adelante, compañera, buenos días. Muy buenos días, Alexis, y como no, también puedes saludar a todas las personas que nos están viendo desde casa. Y me gustaría, como no, compañero, enseñarte esta imagen, esta preciosa imagen. Fíjate cómo se encuentra a esta hora de la mañana justo la plaza de la iglesia de San Pedro. Podríamos decir que es una imagen, vamos, impresionante. Impresionante, vemos cómo está esta plaza a reventar de huimareros y huimareras y también de todas esas personas que se acercan desde otros municipios de la isla de Tenerife para vivir un año más la bajada de la Virgen del Socorro. Se respira ya ese espíritu festivo, pero también esa devoción y emoción por verla en tan solo unos minutos, como no, a la Virgen del Socorro, que será ya, pues en unos minutos comenzará ya esa procesión y que posteriormente se convertirá en romería. Efectivamente, un primer tramo que va a ser una procesión y a partir de la asomada es cuando se convierte, digamos, en romería. Bueno, romería, más que romería deberíamos llamar bajada, más que romería exactamente. Para eso precisamente contamos con Manolo Acosta. Manolo, digo lo cierto, ¿no? Deberíamos hablar más de bajada que de romería. Sí, 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 porque en tiempos antiguos, cuando yo era pequeño, la bajada era un día laborable, porque en esa época era laborable y apenas bajaba poca gente con la Virgen, los hermanos del Señor y alguna gente que no tenían que hacer, pero los demás estábamos todos trabajando. Y me acuerdo yo que hasta por la tarde, pues a las cuatro, sonaba el bucio de Amogio y ese daba la señal para dar de mano del trabajo en todo el valle. Se paraba la actividad laboral. Y deprisa veníamos para casa, cogíamos algo de comer y nos montábamos los camiones. Mira, son las siete, según la ermita, son las siete en punto de la mañana y esta es la prueba de que estamos en directo, Manuel. En directo, sí. Yo imagino que este sonido de campeonato de traer a esos recuerdos, ¿no? Hablábamos de la llamada del bucio y ahora son las campanas las que anuncian. Y con esa llamada del bucio, pues veníamos para casa, buscábamos, porque a mí lo que me gustaba venir a ver es la ceremonia. La ceremonia de los guanchis. De los guanchis que se hacía por la tarde. Sí. Y después cenábamos y volvíamos, nos costaba un real el camión. Le llevamos, le llevamos a volver otra vez. Eso lo recuerdo de siempre. Y fíjate de lo que va a ir de ayer a hoy. Sí, señor. Es tremendo. Bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo, porque todavía te considera más muy bien. No, lo digo por lo que hay, el volumen de peregrinos. Sí es cierto que precisamente ese volumen lo que podemos hacer con ustedes es constatarlo en directo desde la plaza de San Pedro. No sé si justamente ha concluido la misa, ¿no? Vamos con José, vamos con Naomi, vamos con José Marrero, vamos a conectar con él. Vamos a San Pedro nuevamente. Ahí estamos. Adelante, José. Ahora mismo, Alexis, todavía no ha terminado la misa de los peregrinos, está a punto de terminar, pero estamos aquí junto a María Dolores. Yo decía que la misa empezaba a las seis, pero aquí había gente desde las cinco de la mañana. Por supuesto que sí, tempranito, porque ya, como está todo lleno, yo llegué afortunadamente desde aquí, empezando la misa. Desde las cinco de las seis. La misa empezaba a las seis. La imagen de la Virgen del Socorro. Y ahí, la danza de las cintas esperando, esperando a salir de la danza. Vamos a hablar con alguien que la conoce muy bien, precisamente, Manuela Costa, porque escribió el libro, probablemente el más importante, si no el único casi que hay en cuanto a esta historia de la danza, de la que vamos a hablar en cuanto la veamos danzando. Ahora, efectivamente, hablábamos de que los peregrinos están en Guimar convocados desde muy temprano. Algunos no se han ni acostado, digo yo. Pero bueno, que sepan que a las cuatro de la mañana, en las calles de Guimar, ya había salido el coche que se llama Anunciador, precisamente recorre las calles del municipio con el Paso Doble del Socorro, del que también hablaremos, y que se encarga con la familia González Chávez de anunciar que ya estamos en fiesta y en este día. Hablando de anunciar, vamos con Naomi Vera, que me parece que está en el exterior de la parroquia de San Pedro, y con personas que me imagino que tendrán ganas también ya de que arranque este día festivo, que oficialmente ha comenzado. Adelante, Naomi. Así es, Alexis. Fíjate ya, incluso que tengo ya mi ramita de albahaca, que me han dejado por aquí Nayara y Pili, y justo están esperando ese momento, ¿no?, para ver a la Virgen del Socorro salir de la iglesia. ¿Cómo vive un guimarero el día grande de las fiestas? Para nosotros es la segunda noche de reír. Con muchísima emoción. Tenemos los guimareros, los más grandes. Aquí, ¿de qué zona de Guimar? ¿Son ustedes? De Chacaica. Vivimos en Chacaica, pero somos de San Pedro de Abajo. De San Pedro de Abajo. Hombre, ¿cómo no? Yo no, porque el padre de Nayara, si la familia de Nayara tienen casa en el Socorro, entonces eso se vive 200%. Hombre, ¿cuántas bajadas llevan ustedes a las espaldas? Y yo nací un 27 de agosto, y el día 7 ya estaba aquí. Con 10 días ya estaba ahí, en plena romería. Oye, Nayara, además tú fuiste danzadora, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se vive también siendo danzadora la bajada de la Virgen del Socorro? Hombre, pues, está ahí toda la familia, entonces, más familiar imposible. Con emoción y con tristeza de no poder bailar ya. Pero siempre quedará en el recuerdo, ¿no? Sí, claro. Siempre ahí acompañándolo. ¿Preparadas ya también para empezar a bajar? Hombre, por supuesto. Contando los minutos. Eso no se pregunta. Pues, chicas, muchísimas gracias. Y, como no, que viva la Virgen del Socorro. Y que disfruten de la fiesta. Gracias. Trabajando, pero que disfruten de la fiesta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que disfruten de la fiesta y que lo hagan con cabeza. Las campanas anuncian que ya prácticamente ha concluido la misa. Ahí está la imagen de la Virgen del Socorro, muy bonita, que saldrá en breve al exterior. Ese momento es muy emotivo, ¿verdad, Manolo? Porque es cuando el pueblo, desde fuera, recibe entrevítores y aplausos a la imagen. Cuando la Virgen aparece en el pórtico, suena la danza con su sonido, las campanas repican eso y las salvas a la Virgen. Eso es lo más bonito que la gente empieza a moverse porque llega la Virgen. Hay una escritora que dijo que parece que la Virgen navegaba por sobre las cabezas, porque eso lo había dicho yo en una copla. Ah, ¿sí? Y ella lo comentó, parece que la Virgen que va navegando. Sí. Porque a todas estas, para los que nos siguen, sepan ustedes que don Manolo Acosta, además, bueno, yo tengo todavía, donde Hugo siempre queda, sigue siendo un gran cantador, pero tenía otra voz un poquito más esplendorosa en la juventud. ¡Usted es más brillante, más del menor! Miembro destacado de los sabandeños, además de ser todavía estar vinculado a ellos a través de la costura. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Exacto, de las hechuras de sus camisas, de sus mantas, de sus ropajes. Bueno, no sé si nada. Estamos en directo con ustedes, las campanas no dejan de sonar, desde luego, no hay nadie que esté, y si lo consigue debe ser una proeza. No hay nadie que quería decir que en este caserío del socorro esté durmiendo. Están todos, me imagino que preparando, todas las lucecitas se ven encendidas en esta mañana, y eso indica que están esperando expectativas, hay mucha expectativa para la llegada de la Virgen, que llegará, calculamos que más o menos sobre las doce de la mañana, aproximadamente. Decíamos antes que hasta la asomada, bueno, hay una procesión acompañada por la danza, de las cintas y demás, pero a partir de la asomada comienza lo que se llama bajada o romería. O sea, no hay tanta diferencia, pero entiendo que aquí se le ha hecho siempre referencia a que sea una bajada, ¿no? Lo de romería es porque la gente iba a Roma, pero más tarde, cuando la gente se desplazaba para alguna ermita, para algún sitio, empezaron a llamarlo romería, porque es el encuentro con la imagen, y por eso se llama, en La Palma pues la llaman bajada, en otro sitio, eso no importa. La cuestión es que la fiesta está hecha para el pueblo y la devoción en el pueblo, eso no hay que ver. Hombre, y hay otro aspecto interesante, en la romería se supone que uno va a visitar al santo o a la imagen, ¿no? Y en este caso la imagen a la que viene hasta su, a la que es oficialmente también su casa. Esa es la casa verdadera de la imagen. La primera, ¿no? Mira cómo se la ha remozado, ¿no? Sí, sí, mira cómo está esa iglesia ya expectante, ahora empieza a trasladarse la imagen de la Virgen desde el lugar que ocupó durante la ceremonia religiosa, y a partir de ahora, desde que salga, empieza un momento festivo único, de verdad, ¿no? La banda de música tocada, la de estos, eso es impresionante, la salida de la Virgen. El paso dobla el socorro, se nos puede faltar, ¿no? De hecho está sonando por estas calles desde las cuatro de la mañana. Eso es... Mira, 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 un mar absolutamente de gente. Don Pedro Guerra le hizo la letra. Sí, señor, en el año 1970 fue cuando le puso la letra. Sí, porque ya esta música estaba compuesta de... Desde 1909, tengo yo anotado, con don Miguel Castillo. Miguel Castillo. Don Miguel Castillo. Bueno, y de la danza de cintas que vamos a ver, de estas de San Pedro, de eso sí tienes tú mucho que contar. La danza de cintas fue porque estaba, un amigo estaba recopilando todos los documentos antiguos, tú no encontraste algo de la danza de la cinta, y me encontró un documento donde se había fundado y cómo se fundó. Y la forma de dirigirse al juez real, que era la laguna de dirigirse, era, se reunieron cinco señores para que bailara delante el señor San Pedro. Es una cosa muy bonita. Y desde entonces, pues en 1780, mira, mira qué bonito. Se institucionalizó la danza. Mira, y háblame de esa vestimenta, cuenta. Bueno, mira, tenemos las cintas, el palo que las sostiene. Sí, la pértiga grande lleva tres metros y algo, de largo. Arriba siempre se pone un remillete de siempre viva y una bandera blanca. Eso todo tiene una cosa simbólica, ¿sabes? ¿Y sobre cómo van vestidos los niños y niñas? Ah, los niños, sí, eso es un traje del 18. ¿Del siglo XVIII? Sí, está hecho en raso. Y lo de los turbantes es para imitar la tierra de San Pedro. Claro, el primer obispo. El primer obispo de la cristiandad. Estos trajes, discúlpame Manolo, son de cada miembro, o sea, son propios de cada uno de los chicos, de la familia. Sí, y hay niñas. A mí me encanta cuando se incorporan las niñas. ¿Hay alguna fecha en concreto que tú sepas, no? ¿De la incorporación de niñas o...? No, bueno, ha sido porque los chiquillos no querían, lo que sé, y empezaron a bailar. Pero mira, ahí están ya niños y niñas. Sí, sí, hay niñas y niños, sí. Háblame de cómo están decorados cada uno de esos sombreros. Yo he hecho algunos. En la parroquia tengo, desde allí, uno muy bonito que lo hice yo y he hecho varios. Pero eso, a veces lo llaman gorro, pero es un turbante. Turbante. Y esto se va decorado con piedras, con anillos, pedrecitas de todo tipo. Se lo bordan y le ponen flores de tela para formarlo. Y empieza, junto a esa imagen que acabamos de ver y a la imagen que estamos viendo ahora de la Virgen, a sonar el tajaraste, de ese baile, los bucios. Desde luego, un momento emotivo. El baile está... Mira, ahí están, ahí están. Lo del tajaraste yo no lo encontré cuando escribí el libro. Y después me enteré que empezó la laguna en el Corpo, cuando trajeron unos chicos de color de las palmas para que bailaran delante del Santísimo. Y bailaban el tajaraste. Porque estaba escrito en el Viena. en el idioma antiguo. Y ahí empezaron, ahí, hasta que me llegó un obispo que dijo que eso no tenía dignidad para el Santísimo y lo quitó. Pero... Pues mal hecho, mal hecho. Mal hecho. Porque las expresiones populares... Hemos pasado a los pueblos, a las romerías, a las fiestas de los pueblos, por eso en Guimar es un tajaraste lento y pausado, que se baila. Porque al santo no se le da la espalda. Tiene un ritual, porque lo han llamado, que si son danzas rituales, no. Son las populares, que le bailan delante de los santos. Y esto es importante destacarlo. Siempre se va o se debe bailar oficialmente delante de un santo, de una imagen de una virgen, el Cristo... De la virgen del socorro. Sí. Es en Fismo, Fismo y San Pedro Apóstol. Sí, señor. Pues ahí están esperando justamente al sonido de los bucios, de esas chácaras, no castañetas o castañuelas. Una chácara, bueno, una chácara muy chiquitita, una castañeta. Es una castañuela. Sí. Yo tengo un libro sobre este tema y las llaman castañuelas. Sí. Bueno, probablemente en este tipo de danzas que también se dan en la península ibérica, claro. Bueno, de hecho de ahí vienen. Yo tengo un libro de... Mira, mira cómo se pone con la rodilla en el suelo para recibir a la virgen. Está bajando, bajando del altar en la... Mientras tanto, les pedimos disculpas a nuestra audiencia porque a lo mejor estamos nosotros gritando un poco, pero es que tenemos la campana sonando justamente y nos da la sensación de que lo mismo no se nos escucha. Mira, estoy viendo por ahí al vicepresidente del gobierno de Canarias, señor Domínguez. Hay distintos consejeros, autoridades, también por supuesto del ayuntamiento de Huimar, del Cabildo Insular de Tenerife. Pero que el señor obispo va a estar ahí. El obispo habitualmente no suele bajar, ¿no? No, sí. Bueno, no lo sabemos. Tampoco nos corresponde. No lo sabemos. Tampoco nos corresponde. Si viene lo recibimos. Desde luego que sí. Estamos hablando de un recorrido, mira, ahí está, el momento de casi, casi la salida. Hablábamos de un recorrido de en torno a cuatro kilómetros y medio, un poquito más. Que, por cierto, desde el 2011 está declarado bien de interístico cultural. Sí. El recorrido. Sí, el recorrido. Porque este templo, esto por aquí era de tierra. Y Gonzalo Hernández, que estaba conmigo también los sabandeños, recogió todos los adoquines de las gasolineras. Ah, sí. Los tajos y la adoquinó toda alrededor para que ningún coche se pudiera. Alrededor de la ermita. Fue cuando la proclamaron porque estaba exenta de tener un acceso. Estaba lleno de coches. Sí. En aquel tiempo. Gonzalo lo logró, Gonzalo. Pues muchísimas gracias por ese logro. Vamos a acercarnos, si te parece, no solo con la imagen, sino con el testimonio que nos ofrece José Marrero en la iglesia de San Pedro. Vamos arriba. Adelante, José, cuéntanos. Qué bonito. Pues aquí estoy, Alexis, con Cristina, que no es la primera bajada que viste, ¿verdad? No, llevo ya muchísimos años desde pequeña. Cristina, ¿desde qué hora llevas esperando aquí en la plaza? Probablemente desde las seis y media, más o menos. Y atención, porque estamos empezando a vivir ahora, como decía, uno de los momentos más especiales, ¿no? Por el que llevas esperando, la salida de la vida. Es el más emocionante de todo. Emocionante. ¿Por qué? Porque, no sé, cuando ves todo el pueblo, como la venera, y piensas los años que lleva allá saliendo, todas las generaciones que han pasado por aquí a verla, pues, y te contagias del sentimiento general. Yo recuerdo que están los vivas, los vivas que van a continuar a estar socorros, porque esto no ha hecho más que empezar, Alexis. Desde luego, no ha hecho más que empezar, y justamente en este instante, parece que, anunciando que había salido ya la Virgen, se para las campanas en el caserío del Socorro. Y ya escuchamos el Paso Dole, vamos a ver si tenemos un poquito de sonido, y disfrutamos de este momento emotivo. ¡Gracias! 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 Al compás de Nuestra Señora Ya partió con sus romeros hacia el mar Va cuesta abajo lentamente Hasta el lugar donde una tarde en Chimisay apareció Así dice la letra de este pasodoble Que está sonando y que ahora evidentemente nadie canta Porque tenemos para eso exclusivamente el sonido Se entremezcla con el sonido de los bucios Con el fervor popular Con los vivas Por supuesto que con el tajaraste Que estamos escuchando también de fondo Y también con los testimonios de José Marrero Que está por ahí me imagino que Con gente muy emocionada cerca Adelante José Pues sí, estamos con precisamente una abuela Y una nieta ahora caminando para abajo Estoy con María María José Y por aquí María Magdalena Bueno, ahora justo está en la espalda Pero los ojos llenos de emoción Sí, sí ¿Por qué? Por la devoción, por todo Me decías antes, 32 años viniendo a la bajada 32 años bajando ¿Lo que tengo? ¿No sé desde pequeñita? Desde dos meses que empecé a bajar Pues... ¿Y cada año me imagino que se repiten las mismas decisiones? Sí, cada año se multiplican Se multiplican las cosas Llegas al socorro, me imagino ¿Eh? Llegas al socorro, ¿eh? Oye, tu abuela empezó a caminar para abajo Mi abuela se escapó Tiene miedo de que la... Igualmente, gracias Los testimonios de familias que año tras año, generación tras generación De padres, abuelos, abuelas, madres, hijos, hijas ¿Tú viniste la primera vez con cuántos años? O yo que sé ¿Qué te recuerdas, Manuel? Estábamos pequeñitos Siete años, ocho años Estaba trabajando Y cuando se me da el trabajo rápido Veníamos porque yo quería ver las ceremonias Porque más que el recorrido Era estar aquí abajo, ¿no? Sí Digo aquí abajo en el caserío, me refiero Sí, no es que había tanta multitud como ahora Que ahora es una bendición de Dios Que haya tanta gente que acompañe esta tradición Que cada día se va superando Y se le van incorporando cosas Para que la fita del socorro sea lo que es Sí En realidad Una bajada Bueno, María, como ustedes prefieran Pero bueno, a mí me gusta más llamarlo bajada Sí, es bajada Una bajadita Una bajadita La virgen viene de la iglesia de San Pedro A la ermita del socorro Sí, señor Que es su casa Una ermita que, por cierto, empezó Que se construyó en 1510 Esto fue el adelantado Álvarez de Dumbo el que dijo Oiga, si aquí apareció la virgen Sí, sí Según me cuentan Vamos a hacerle aquí la ermita Una ermita Que fue justamente hasta 1590 Estuvo prácticamente en ruinas O sea, estuvo muchísimo tiempo en ruinas Sí, porque hubo un terremoto en Portugal Que afectó al templo Por eso trasladaron la virgen del socorro a Huimar Y aprovecharon para restaurarla Porque la imagen estaba ahí detrás de una reja Sí Por si venían los moriscos Algún malandro A apoderarse de sus tesoros Venían Sí Lo interesante de esto es que además Esa reconstrucción de la ermita Se hizo con aportaciones de huimareros y huimareras Exactamente Esto que quede dicho y claro Eso sí Y sobre la imagen Bueno, aquí estamos La imagen de la virgen del socorro Después contaremos la historia De por qué se llama el socorro Me imagino que todos la conocerán Pero bueno Sí, sí Hay que destacar algo Que te llame la atención Especialmente este año Tú que eres un fiel seguidor De esta imagen Huimarera Hay una cosa que se nombra poco Pero alrededor del sol de la virgen Van todas orquídeas de plata Esas orquídeas las mandaron En tiempos pasados A través de Carlos Mi amigo Carlos que estaba allá Fue pidiendo orquídeas Para ponérselas a la virgen en un manto Pero se solían caer Y entonces acordamos De hacerle una oreola Que es lo que fue Lleno de orquídeas Lleno de orquídeas de plata Son todas de plata Lo hicieron los hermanos Krieger Fueron los que hicieron Los orfebres Los orfebres Sí, sí, sí Y eso es una de las cosas bonitas Porque esas flores Nunca se mustian Cada año Pues ahí están Y es un recuerdo bonito Y además esas orquídeas de plata Tienen una relación directa También con los emigrantes Oh, sí Estaban pedidos por Carlos Que es hermano de Tino Que hace poco falleció El pobre Que en paz descanse Y Carlos fue el que se encarga Ahí tienes tú Dentro de los papeles Que te traen La lista de la gente De las orquídeas Que mandó en aquel tiempo Eran ofrendas Para agradecer Me imagino Promesas Y después Don Pedro Modesto Que eran Los mayordomos Yo le dije La obra La encargué La hice La entregué Le hice una caja En tres partes Está hecha Para que pudiera ser fácil De manipularla La familia de Pedro Modesto Que sigue siendo los encargados Bueno, sí Hay como siete Sí, sí, sí En la tradición Que dan como siete De hecho Tenemos previsto hoy Poder saludar A Pedro Modesto A una de las últimas generaciones Que todavía Por suerte Están entre nosotros Un mar De lo que comentaba De aquella copla Que tú hiciste En ese momento La Virgen va Parece que Si una señora Que escribió De todas las virgenes Morenas De eso Y puso el comentario Dicen Es la sensación Mira, se ve Magnífico Los laureles de India Y cuando La plaza de San Pedro La bajada Cuando vaya Lleva abajo Que se queda mucha gente Atrás Se ve la virgen En el medio Y van navegando Bueno, hacia el mar Viernes La metáfora Es curiosa Y es interesante Luce magnífica Llena de flores Y siempre blanca Esas las Flores Yo recuerdo Tiempo Cuando yo era chico Que uno Que vivía Al lado de casa Lo llamaba Fernando Santurrón Me dio Cuando ella Melina Era cuando Era día Del laborable Y para adornar La virgen Y veníamos Y éramos Unas flores Que eran de tela Hasta que vino La costumbre De poner flores Naturales En los tronos De las imágenes Y a partir de ahí Ya siempre Lleva llena De flores Y a veces En la octava La han puesto Con jazmines Que es una flor Que tiene un olor Riquísimo Y también La ponen Cuando le hace Hay muchas costumbres Asociadas Y vinculadas A este día Y una de ellas Es que la danza De las cintas Y si Por cierto Este año No tengo el dato No sé si le toca San Pedro Arriba San Pedro Abajo No sé quiénes son Vamos a salir de dudas En cuanto podamos Con nuestros compañeros Me parece que toca Sí Pero bueno Por no meter la pala Yo no me enteraba Lo dejamos pendiente Porque si es verdad Que hay dos danzas Esa es la misma danza Que la interpretan Los de San Pedro Arriba Y los de San Pedro Y ya prácticamente Ya se formó una fundación Y ya los de arriba Y los de abajo Bailan la misma Ok Niños y niñas De arriba y de abajo Y ya se quitó La cosa De que si Cuando enredaban La danza O eso Que había un problema Con la gente Hay que evitar Las discusiones Sí Por cierto Al meter niña He sido una preciosidad Desde luego Muy bonito Vamos a acercarnos Ya tenemos conexión Con Naomi Vera Si no me equivoco Adelante compañera Cuéntame Naomi Adelante querida ¿Dónde anda? Pues sí Alexis Aquí estoy con Moneiva ¿Cuántos años tienes tú Moneiva? Ocho Y el dieciséis Cumplo nueve Bueno ya tú eres ya Una señorita con fundamento Oye Moneiva ¿Tu primera bajada? No ¿Verdad que no? Porque tú Me decías además Que venías con la familia ¿Con quién viniste hoy? Con mi madre Con mi padre Con mi tía Y con mi prima Y disfrutando mucho De este día ¿No? Sí Que ellos además Me decían Nosotros somos de Wimar Pero de pura cepa Pura cepa Desde nacimiento ¿Y cómo viven ustedes Este día tan grande? Con mucha emoción Esperando de estar vivos De un año para otro Es una cosa muy grande Yo lo siento así ¿Y cómo se organizan ustedes El día de la bajada? Ya aprovecharon Subieron Vieron la Virgen Y ahora A acompañarla A acompañarla Hasta abajo Vivir esta tarde Todo Mañana por la mañana Y después Volver por la tarde Para subir caminando Claro Porque hoy es la bajada Pero es que mañana Tenemos la subida Mañana hay que subir Dos días Sin parar Pero con emoción Pues chicas Muchísimas gracias Las dejo para que disfruten Como no De la bajada Y fíjate Alexis La imagen que tenemos Ahora mismo Es prácticamente Una marea humana Que va acompañando A la Virgen del Socorro En su recorrido Como no Hasta el caserío Del Socorro Efectivamente No se nos ocurre Otra estampa Que sea esta Que no sea esta De miles de peregrinos Que acompañan Es Además Está adaptada Como Como la La romería O bajada Sí, sí, sí Y oficialmente Datada de la más antigua De Canarias Como tal Como este tipo De manifestación Porque Bueno Yo de romería Romería Bajada Romería Peregrinación Vamos a decir La Virgen de Candelaria Hacía Se hacía En la antigüedad Una auténtica romería Venía la gente De todo sitio A ver la Virgen Y a traerle Las promesas Que habían hecho Y todas esas cosas Eso se hacía Esa es la Antes Antes que se hacía Hiciera la de socorro Porque la de socorro Estaba aquí Venían a hacerle La fiesta aquí El motivo Que te dije yo De que hubo En Portugal Y que por esa razón Que estuvo Se llevaron la imagen Y la tuvieron Y después le hicieron Un nicho Cuando hicieron El retablo De San Pedro Le hicieron un nicho Para colocar la Virgen Y esa fue la razón Porque se quedó La Virgen En Wimar Porque no estaba El templo Y entonces estoy aquí Pues se queda Hasta que se restauró Por eso se hizo Las bajadas Detrás De la cela Y la fiesta Que venía Candelaria Arafo Y Wimar Eran los que Los que eran Tenían llaves De la ermita Y todas esas cosas Eran ellos Y venían a limpiarla Venían a decirle Misa Y es Porque la Virgen Estaba detrás De una reja Que tenían aquí Para preservarla De los De los moriscos Que decíamos De los malandros Como decíamos De los moriscos Malandros Mira Son las 7 y 26 Minutos de la mañana Y ven Ya está amaneciendo Bueno En todo el mundo Bueno En esta parte Del mundo Y efectivamente Eso también Hace que tengamos Una imagen Muchísimo más clara De la cantidad De personas Que se suman A esta peregrinación Otra cosa curiosa De esta bajada Es que No tiene nada que ver Con esas manifestaciones Que habitualmente Existen en todas Las romerías Y bajadas Etcétera En cuanto a vestirse De una manera determinada No Eso me parece Un detalle Muy interesante Nunca Una vez Se intentaron Poner unas carretas Y unas cosas Que no funcionan Eso no es Que no funcionó Aquí no es Aquí no es Por eso es anual Porque otras son Que si cada cuatro años Que cada cinco años Y por ejemplo La del hierro Es muy bonita Por la cosa De los bailarines Eso es un tesoro Pero bueno También pasa lo mismo En el caso De los que acompañan Van con una vestimenta Eso sí Típica o tradicional Pero no es el caso De aquí Pero es curioso Porque llevaron Porque llevaron una falda Encima del pantallón Una falda Bueno Pues eso lo investigué Yo en la península Y parece ser Que las hermanas De los niños Que bailaban Las danzas Pues lloraban Porque ellas no podían Porque la iglesia No quería Sino varones Entonces las madres Se inventaron Donde la madre Es la que mandaba Le hicieron una faldita Y el obispo Y esas faldas En los niños Señor obispo Es que como las telas Son de seda Para que no se vea De los niños Les dio Ellos le metieron Ese gol Al obispo Y a partir de entonces Porque una vez Le preguntaron A los del hierro Y no sabéis No Eso es el motivo De la faldita Cuando las sociedades Son matriarcales Las niñas protestan Porque en crimen Por eso me alegre Cuando vi las niñas En la danza En la danza de Wimann De Wimann Ah, sí Sí Porque ellas visten Exactamente igual que los niños Sí Mira, estamos viendo Algunos guanches y guancha Ah Mira, mira Ahí están Con esa vestimenta Eso es Esta marco La piel La piel de oveja Supongo En este caso Esto tuvo su punto de origen Ya te digo Cuando ocurrió Aquel suceso Que El de Candelaria Sí Protestó El cura de Candelaria Protestó Y a la vuelta de un año La resolución Que dice La Virgen del Socorro Y la Candelaria Es la misma Y entonces Eso se quedó Los de Wimann Al tecido Se vistieron con pieles Y vinieron a hacer la ceremonia En el punto Donde la encontraron Aquí al ladito En Chimisay Eso es lo que tiene de importante Sí De hecho En ese lugar Hay una cruz Precisamente Y hay una ceremonia La cruz de té antiguo Está guardada Dentro de esta iglesia De esta De este templo Que está aquí al lado Manolo Sobre esta danza Porque Existe alguna explicación Del colorido De las bandas De los pantalones Hay unos que son Los guíos Que son cuatro Y visten exactamente igual Y los demás son Porque son los que se tienen que turnar Para que se vaya entrelazando Arriba En el Cuatro que se visten igual Y después está el sonido Además El sonido Este tajaraste Ese tajaraste lente O el Fidio Alonso Siempre lo ha dicho Que es el único sitio Donde hay un tajaraste lento Y pausado Porque mira Que los niños No levantan los pies del suelo No brincan Exacto Como los herguerros Y esas cosas O la homera O etcétera Exacto ¿Sabes dónde pasa exactamente igual? ¿Dónde? En Sevilla Ah, sí En los seis Los seis Se levantan Se mantienen sobre Eso del pie Levantan el talón del pie Pero no levantan los pies No brincan No brincan Porque bailan Delante del Santísimo Y delante de la Inmaculada Todas estas zonas Es verdad Que todas estas Prácticamente En todo Tenerife Pero esta zona Esta comarca del sur Se caracteriza Entre otras cosas Porque hay distintas danzas Le hace por ejemplo La del escobonal Sí Está aquí al ladito Bueno Era la misma Efectivamente Era la misma Que entonces Tenía muchas solicitudes Y los de Weimann No querían ir A muchas A muchas fiestas Y entonces El que tocaba Al pito Y el tambor Yo cirilo Formó una Vestida de marinero Y los montaban los camiones Y los llevó a todos sitios Con la misma música Hay más baile Pero vestida de marineros Se ha vaciado ya prácticamente La plaza Ya cerrada la puerta Ya está todo el mundo Con la imagen El camino de donde nos encontramos La puerta de la iglesia Se ha cerrado Y ahora está esperando A mañana Sí Porque el recorrido de hoy Recuerden que llegará En torno a las 12 de la mañana Aproximadamente aquí En la ermita del socorro Va a haber una misa Que es la misa Que se conoce como La misa de recibimiento Una misa multitudinaria Bueno Aquí es un espectáculo Porque esto es muy pequeñito Aquí no cabe casi nadie Y por cierto Después podremos ver El interior de esta ermita Que se ha restaurado En algunos aspectos Y en una verdadera preciosa Está preciosa Sí señor Ya queda todo Y esta tarde A las 7 En esta misma ermita Se realiza el traslado De la imagen Hasta el humilladero De la Cruz de Tea Que es justamente Donde está Se crua la que hacíamos referencia Se pone para Y ahí es donde se lleva a cabo La ceremonia de los huanches También Aquí en el socorro Empezaron a llamar La huanchinesca La huanchinesca La ceremonia huanchinesca Porque era de huanchi La diferencia Con la que habitualmente Vemos en Candelaria Es que aquí es donde Se pide socorro En esa ceremonia Que es justamente Lo que da origen Exactamente Después contamos Después contamos su historia Y después de ahí La procesión descansa En la capilla de abajo Antes de regresar A la ermita De ese trayecto Además también está Acompañada Por la danza Por la danza de la cinta De San Pedro Abajo San Pedro Abajo Justamente es la que toca Este año Por lo que estoy leyendo En este detalle Y la banda Del Patronato Amigos del Arte Que también es otra institución Dentro de Wimar Que se incorporó A mitad del siglo XX Y exactamente Tenía por aquí El dato concreto En 1943 Imagínate Que es cuando se fundan Los Amigos del Arte Bueno hay tantas costumbres Aquí en Wimar Que se repiten Que es un placer De verdad Y un verdadero lujo Poderlo contar Año tras año Que es Una de las aspiraciones De lo que tienen Todos los que hacen Esta bajada A ver si llego vivo El año que viene Dice la señora Bueno que parece Poca aspiración Pero es importante Hombre De estar otra vez Venir El templo es magnífico Sí El templo Estupendo Se hizo primero De dos naves Y al final Se le puso La tercera nave San Pedro Que también tiene Unas fiestas espectaculares En julio Son las de junio Con el 29 de junio Con la fiesta de San Pedro Magnífica Miren está amaneciendo Esta es la ermita Bueno no sé si la llegan A ver ahí Entre árboles Ahí estamos nosotros Escondidillo Y bueno en un lateral Justamente está amaneciendo Hay que destacar La presencia De un montón De comerciantes De turroneras De turroneros Eso es magnífico Porque le da una vida A todo este caserío Desde hace ya unos días Porque esto Aquí hay personas Se han hecho muchas cosas Cosas que yo no he podido Porque estaba un poquito Medio pachucho Y no he podido Pero se han hecho Cosas muy bonitas Lo del toque De los bucios Ah eso sí De hecho tenemos Un reportaje preparado La noche de las parrandas La noche de las parrandas El 31 de agosto Hay que tener cuidado Porque la lanza Tiene una pérdiga Abajo de hierro Ajá Y si entran dentro De la iglesia Tienen que tener cuidado Porque si hacen así Pican el piso Ajá Porque de hierro El cura ya lo Está advertido Está advertido Que nadie vaya a romper Que no Lo que costó Ese piso ¿Sabe Dios? Desde luego Sí Bueno lo importante Es que Toda Huimar Yo creo que Todo Tenerife Prácticamente Estamos convocados A este día de hoy Porque es una fiesta especial Por cierto Que también en Gran Canaria Están viviendo hoy Un día importante Porque es el predio Del día del pino Que es mañana La bajada Esta tarde Tenemos la romería La romería Ah no Yo decía Porque la virgen La bajan del trono Y la van Ah eso ya fue Ya se fue Hace unos días Yo lo vi en internet Pero no La bajada Desde el camarín Hasta Hasta el Yo tenía Un sitio Que ocupa Un amigo En Las Palmas Que estaba malito Del pulmón Y Y Se me murió Hace poco Y ya yo Pero él Siempre quería ver Parece Porque le ponen Túle Parece que Viene Que baja Desde el cielo Justamente Es increíble Es bonito También Ese templo Es precioso Y por cierto Que uno de los que está detrás De esa idea Se apellidaba Socorro Justamente Que casualidad Ahora voy a buscar el dato Porque tengo aquí El No sé Así que tiene El cuaderno De los datos Tengo por aquí Concretamente Lo interesante Es que Independientemente De la fe Que se tenga O no En la imagen En este caso Por ejemplo Es indiscutible Que tiene un poder De convocatoria Importante Por supuesto Y Yo creo que esta es una De las De las Bajadas De las romerías Como lo quieran llamar Donde más se respeta La imagen Y el recorrido Sí Cuidado No digo que a las demás Se les falta el respeto Y no va por el estilo Pero No se viene exactamente Por lo que es La propia fiesta No es exactamente eso Sino por acompañar La imagen Y efectivamente Después hay larga Yo Ahí Te he traído Un artículo Del periódico De la primera Que salió En el periódico Habló de que no sucedió nada Ni sucedía nada Con la multitud Que venía Dentro Ya lo encontrará Si tengo por aquí Un montón de recortes Que me han dejado Un montón de datos Que son importantes Pero si es cierto Que independientemente Como digo De la fe Que se profese Y que uno quiera Creer o no Si es verdad Que el poder De convocatoria Que tiene Es indiscutible Y de manera A pesar de que Es multitudinaria De manera Vamos a decir Que ordenada Se acompaña Durante el recorrido A la imagen Y hay otra cosa Importante Que hay zonas De este recorrido Que están protegidos Por ser Un paisaje protegido Ah, sí Ahora Hay una campaña De no subir A la Eso sí Pero eso ya lo hizo La alcaldesa anterior Lo hizo Y la gente No subió Ese año No, no Este año también Estará prohibido No se puede subir No, ya Además Porque eso no tenía Ni pies ni cabeza No, era la juventud Yo quise saber Qué es lo que había Arriba en ese cono Pues no hay nada Hay una cosa Que está protegida Y se ve desde abajo Hay un cono Y fíjate A la iglesia de San Pedro Hay en el suelo Una cosa de hierro No, de hierro no De metal Brillante Y eso tiene una línea Directa De nivel Con la montaña grande Todo está conectado Mi hermana me preguntó ¿Qué hay ahí arriba? Hermano ¿Qué hay? Digo, unos enanos Manuel, vamos a parar aquí Esta transmisión Por ahora En este primer tramo Ya son las 8 Casi menos 20 Y con el sonido del paso doble Vamos a hacer un pequeño Bueno, un pequeño no Un parón Hasta nuestro siguiente encuentro Que será en torno a las 8 y media Porque ahora Pues el tramo Que nos ocupa No lo vamos a contar en directo Con todos ustedes Los servicios informativos Y nuestra programación habitual Toma la rienda Y nosotros regresaremos Si no me equivoco A las 8.30 Nuevamente en directo Acompañando la imagen De nuestra señora del socorro Hasta donde nos encontramos Justamente en la ermita del socorro En este caserío Con los vivas a la virgen Si te parece, Manuel Lo vamos a hacer ese alto Si no en el camino Porque el camino continúa Evidentemente Pero si en este En este Paso doble En este Exactamente En este En este paseo Que nos damos hoy Junto a la imagen De nuestra señora del socorro Le da la cara alegre Porque cuando llega aquí Que se da la vuelta Y le da Hace la reverencia Al pueblo de Huina Eso lo vamos a vivir Luego en directo Eso es un tesoro Desde luego Las gracias que da Por traerla A su antigua casa Lo vamos a vivir Y lo vamos a contar Señores Volvemos en cuestión De un rato 8.30 No, perdón A las 9.30 Cuando regresamos A las 9 y media Es cuando estaremos Con todos ustedes En directo Y mientras tanto Pues se quedan En la compañía De Televisión Canaria Evidentemente La mejor opción Será un placer Seguirles acompañando Como digo A partir de las 9.30 Hasta ese momento Continúen ustedes En compañía De Televisión Canaria Desde Wimar Muchas gracias De Televisión Canaria De Televisión Canaria De Televisión Canaria